Ok Quedaban cuatro minutos Quedaban cuatro minutos ¿Por qué? ¡Eh, pero es falso! ¡No tiene foto de perfil! ¿Ah? ¿Por qué no tiene foto de perfil, gente? ¿Es él? ¡Es falso! ¡Es falso! ¿Cómo coño ha hackeado? ¿What the fuck? Bueno, a lo mejor es su cuenta secundaria o algo así No lo voy a doxear ¿What? ¡Qué rayada! ¡Qué rayada! A ver, por eso es un hombre, no se puede copiar A lo mejor, no A lo mejor era lo típico en plan de que cambia la Una letra por otra, ¿sabes? Que parece igual ¿What? ¿Si es él? Muchas gracias, tío Muchas gracias Estamos a cuatro minutos, tío Cuatro minutos Me he fijado, me he fijado, me he fijado Es él, está en stream Ah, vale, vale ¡Qué rayada, tú! ¡Qué rayada! ¡Gracias! ¡Gracias!